La Delegación de Cultura del Ayuntamiento de San Roque organiza el Festival San Roque Suena. La Teniente de Alcarde de Cultura, Ana Ruiz, y el concejal Alfonso Valdivia saludaron a los jóvenes músicos antes del concierto. Al Libitum Aeternam es un grupo de música de cámara, concretamente un doble quinteto de viento, que dirige Francisco Espinoza Naranjo. Se trata, por lo tanto, de dos flautas, dos oboes, dos clarinetes, dos fagos y dos trompas, y su principal objetivo es divulgar la música clásica desde una perspectiva didáctica. Por ello, su repertorio recorre todos los estilos musicales, desde el barroco hasta la actualidad. La octava edición del Festival San Roque Suena comenzó en la noche de este viernes, en la Plaza Espartero, con la actuación de las bandas locales Los Mamidades y Los de Barajuste, así como Los Albaceteños Rocola Circus. Por último, el viernes 10 de noviembre, el Teatro Juan Luis Galeardo acogerá desde las 20 horas el recital de piano flamenco de Dorantes, titulado Identidad. El precio de las entradas es de 10 euros y pueden adquirirse a través de la plataforma giglon.com.